Hola, esto es Serifa y hoy vamos a hablar de El monarca de las sombras de Javier Cercas. A mí Javier Cercas es un autor que me ha gustado siempre muchísimo. Yo empecé a leer no Soldados de Salamina, sino La velocidad de la luz, que es su siguiente novela, y me gustó mucho, de hecho me sigue gustando más que Soldados de Salamina. Y digamos que con este libro él vuelve un poco a estos temas de Soldados de Salamina y en parte también de La velocidad de la luz. Porque si recordáis, después de esos dos libros, empezó con libros de no ficción como Anatomía de un instante, que es un super libro acerca del 23F, el típico libro que dice me voy a leer yo aquí un ensayo sobre el 23F, que aburrido, y te lo tragas entero porque está fantásticamente bien escrito, o también El impostor, que eran novelas de no ficción. Aquí vuelve a la no ficción y también digamos que con la auto ficción, porque este libro trata sobre Cercas buscando la historia de un tío abuelo suyo que fue falangista y que combatió en la guerra civil. Claro, como Cercas, pues ya sabéis que está un poco en el espectro más bien de la izquierda y que condena el golpe de estado y todo esto, pues a él le avergonzaba, le avergonzaba mucho que tener un tío falangista, un tío abuelo falangista. Y en principio eludió durante mucho tiempo la historia hasta que por diversos motivos que explica en el libro, empezó a investigarla. Lo interesante del libro, creo yo, es cómo aborda la auto ficción, porque por un lado tenemos unos capítulos en los que Cercas nos habla directamente, como Javier Cercas, y habla sobre su investigación, sobre su tío, habla de cómo él afronta esa investigación, y por otro lado tenemos otros capítulos que están escritos desde una tercera persona y que además que se refiere a Javier Cercas como Javier Cercas, el tío de Javier Cercas. Y me parece muy original porque es como un paso más en la auto ficción, es como yo quiero que esta parte que es más bien puramente histórica, como no la viví yo, pues la escribo como si fuera un historiador. Y de hecho el narrador de esos capítulos dice que él no es un literato, que él no es un escritor. Me ha llamado mucho la atención, me ha hecho muchas gracias y creo que está muy bien, muy inteligentemente escrito. Así que, recomendaciones. Si os gusta Javier Cercas y habéis leído otro de sus libros, os recomiendo que leáis este porque es más de Javier Cercas y digamos que tiene una aproximación a esta auto ficción y a esta no ficción un poco madurada, entonces es muy interesante ver cómo a lo largo de sus libros llega a estas conclusiones estéticas. Y por otro lado, si no habéis leído nada de Javier Cercas, yo os recomendaría que primero leyerais algún otro libro suyo como por ejemplo Soldado de Salamina o como por ejemplo Anatomía de un instante, que es un super libro, un libro increíble. Así que, recomendación de Serifa, Javier Cercas y El monarca de las sombras.